La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que este jueves 7 de junio continúa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México. Según información meteorológica, el sistema de alta presión en el centro del país persiste y genera estabilidad atmosférica, viento débil y cielo despejado a medio nublado, así como día cálido. Estas condiciones serán desfavorables para la dispersión de contaminantes precursores de ozono en la mayor parte del día. Comparte la siguiente información. PIC.twitter.com barra que FISC 5 UZ Camegalópolis, arroba Camegalópolis, Jun 6, 2018 Se recuerda a la población de la zona metropolitana del Valle de México que los niveles máximos de ozono se presentan entre las 1 y las 7 horas, por lo que durante este periodo es importante atender las recomendaciones para la protección de la salud siguientes. Reducir el tiempo de exposición en exteriores, a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. Los alumnos de centros escolares, deportistas y la población en general, deben abstenerse de realizar actividades cívicas culturales, deportivas y de recreo al aire libre. Reducir el consumo de gas LP y recarga en tanques, así como revisar y reportar fugas de gas. Se invita a reducir los viajes en vehículos, realizar viajes compartidos o utilizar medios alternos de transporte, warning sign. Comparte la siguiente información. PIC.twitter.com barra cdvrl y lm5v, Camegalópolis, arroba Camegalópolis, Jun 7, 2018 Además, deberán suspender su circulación de las 5 a las 10 horas. Todos los vehículos con holograma de verificación 2 Todos los vehículos con holograma de verificación 1 Terminación de placa de circulación No ni todos los vehículos con engomado de color verde Terminación de placa de circulación 1 y 2 Hoy no circula Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación 0, 0, 0, 0 o exento, serán considerados como holograma de verificación 2 por lo que deberán suspender su circulación de las 5 a las 10 horas. Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán de acatar la restricción a la circulación de las 6 a las 10 horas. Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 Terminación de placa de circulación non deberán suspender su circulación de las 5 a las 10 horas. Los vehículos que porten hologramas 0 y 0, 0 están exentos de las restricciones vehiculares, así como los vehículos híbridos y eléctricos. Para el caso de automóviles con registro vehicular en la Ciudad de México, el tipo de holograma se señala en la constancia provisional de verificación. Con información de Comisión Ambiental de la Megalópolis MLV.